Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Y su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le brincon de fe con los demás Na, 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 los demás Y se reunió, y la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó, gaviotas, y pensó, hoy debo regresar. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió, con los ojos, night and night, azules como el mar. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió, con los ojos, night and night, azules como el mar. Y se levantó, y a su barco le llamó, libertad. Y en el cielo descubrió, gaviotas, y pintó, estelas en el mar. Y a su barco le llamó, libertad.